Así se llegó la fecha de la gran pelea en Bomán, Texas, el sábado 28 de septiembre, en donde José Ceja se enfrentaría por su tercer pelea profesional en Jaula. Pues este, nervioso, cuando empieza la pelea, cuando va uno entrando al ring, uno está muy nervioso, pero el momento que suena esa campana, los nervios se desaparecen y es cuando el instinto de uno toma el volante. ¡Vamos a pelear, pero me han tocado peleas más difíciles! Y he peleado de más peso, pues esta pelea va a ser a 130 y 150, yo voy a ser el más fuerte. En su pro debut here tonight, he represents Team Violent Hero, de Nuevo City, San Antonio, Texas, Introducing Justin Yungun Salinas! ¡Woo! ¡Woo! Saint Education,집 losing en Jiu-Jitsu, as a 그런 profesional, él es undefeated at 1-0, exponen espejos murovis de los m켓s de Portanoa, Texas! Ide vezes é 동안 José Pacoceza! First to god,олотvin Jarrett Reed. ¿Cómo tiene controlada la pelea? Pues hay unas peleas que desde el principio sé que voy a tener la victoria y otras tienes que encontrar el deseo o las ganas para ganar y tienes que seguir peleando, pero muchas peleas he ido yo perdiendo. Al sonido de la campana, como dijo José Ceja, ahí se acaba todo, ahí empiezan a poner en práctica lo que ha aprendido durante largos días de entrenamiento. En esta pelea estaba ya pactada a Trens Azaltos, se iba a pelear con Ricardo Palacios del Valle de Texas, que no se presentó a fin de cuentas. Y le dejó la responsabilidad a Justin Salinas de San Antonio, Texas. En el primer asalto todos se estaban viendo, todos fueron testigos de la enorme presión que el peleador profesional en Paula, nacido en Cotija, Michoacán, México y peleador en los Estados Unidos, ahí ha estado enfrentándose a Justin Salinas de San Antonio, Texas. Puerto Arturo estaba presente, el ánimo, la pelea, todo desde las tribunas, el público apoyaba a su peleador José Ceja, empezó controlando el primer round y así, así fueron avanzando los largos minutos de la pelea. Tal y como lo dijo este hombre en la entrevista, se ve que son poquitos, tres minutos para los espectadores, pero para el que está peleando son largísimos. Estaba peleando en corto, castigando a su contrincante. Lo tenía debajo desde que empezó la pelea, desde que empezó el round, tomó control de lo que pasaría adentro de esa jaula, en donde solamente uno saldría victorioso. El ánimo, el público, Justin parecía que ya no quería más, iba empezando la pelea y falló unas patadas que tiraba mientras estaba tirado del suelo. Una maroma, una combinación de técnica que hizo José Ceja, que lo volvió a poner por debajo, presionándolo en corto, apretándolo contra su cuerpo y buscando la manera de golpearlo, de castigarlo a golpes. Había de todo, estaban en corto, observadores profesionales, lo echó abajo, lo trató de castigar con golpes en la cara. Justin se dio la vuelta y fue en donde se puso en peligro José Ceja, pero pronto logró controlar estas acciones de su contrincante y ponerlo otra vez por debajo. Había ánimo por parte de la comunidad presente, Puerto Arturo prácticamente había tapizado la tribuna. Había gente de Cotija, Michoacán, mirando al peleador José Ceja, que castigaba a Justin Salinas, que estaba debajo. Se había puesto debajo una vez más, no le salió la combinación de golpes y es ahí en donde el público apoyaba a José Ceja. Terminaba el primer asalto, terminaba lo que sería una muestra, prueba de conocimiento de los dos peleadores, en donde uno y otro se respetaron al principio de la pelea. José Ceja contra Justin Salinas de San Antonio, Texas. Cuando entra uno al reino, a la jaula, sí, el entrenamiento ya se acabó y uno entra con confianza cuando ha entrenado bien, pero yo casi siempre entro confiado porque entreno con muchas ganas y entreno muy duro. O sea, yo cuando llega el día de la pelea, yo entro confiado que voy a ganar y que voy a hacer lo mejor. Aquí empezaba el segundo asalto, Justin Salinas contra José Ceja. En Bowman, Texas, la pelea fue en el Montag Center de la Universidad Lamar el 28 de septiembre. Mientras Justin decidido a todo a recuperar el terreno perdido, sabía que el primer round lo había afectado porque había permanecido casi todo el tiempo por debajo de José Ceja. José Ceja entró atacando y recibió lo suyo. José Ceja supo recibirlo, esquivarlo, mandarlo al piso y golpearlo. Ahí, ahí Justin Salinas trataba de quitarse los golpes enredando con sus pies a José Ceja para tratar de jalarlo abajo. José Ceja seguía atupiendo, peleándole en corto. No despegaba la cabeza del pecho porque sabía que corría peligro en largo. Justin tiene más altura y tenía más largo en los brazos y así era la única manera de controlarlo. Controlarlo, sujetarlo en corto y pegarle. Castigarlo lo mayor posible para poder lograr un buen resultado. Los jueces miraban la pelea. Permanecía abajo Justin Salinas. José Ceja pegado al pecho de este hombre no dejaba que agarrara fuerza los golpes mientras él con las piernas trataba de meter una llave para poder escapar de las garras de José Ceja. Ahí estaba la gente ya de Puerto Arturo animando a su peleador mientras Justin Salinas recibía lo peor. Era casi la mitad del segundo round y el control era notable para el peleador de Cotija, Michoacán. Justin Salinas no hallaba qué hacer, ya tirado en el piso y recibiendo los golpes. Recibiendo golpes, una llave con la pierna para presionar al peleador michoacano. No le daban resultado ya que al meter la llave el peleador presionaba y golpeaba en la cara del peleador de San Antonio, Texas. Ahí estaba ya castigándolo, siempre pegado a la orilla de la tela. No había mucha oportunidad de atacar para Justin Salinas mientras José Ceja aumentaba la presión. Escuchaba a su público y así era como respondía. Esta pelea se había preparado ya con tiempo. Le comentaba en el primer round que esta pelea se había pactado con Ricardo Palacios, un peleador del Valle de Texas, que fue quien retó a José Ceja para pelear esta noche. No se presentó por alguna razón ni tampoco dijo alguna excusa o algo. Simplemente lo retó, lo calentó y le dejó el paquete a Justin Salinas de San Antonio, Texas. Con esta pelea, José y José Ceja llevarían ya su tercera victoria consecutiva invicto en peleas profesionales en Jaula. Justin seguía recibiendo el castigo. No había manera de quitarse de encima a José Ceja mientras terminaba el segundo asalto. Los jueces vieron la pelea, vieron el ataque. Sabían lo que había que decidir en caso de que la pelea terminara por decisión. Hasta el momento, José Ceja tenía el control de la pelea. Esta pelea que fue apoyada por decenas y cientos de fanáticos del peleador michoacano en Pomand, Texas. Era el segundo asalto. Me imagino que usted con el peleador tiene clases, ¿no? Después de esta pelea, ¿qué esperamos? Nomás seguir peleando. Yo peleo, cada rato peleo. Un día quiero tener mi gimnasio, aquí o en otra ciudad, no sé todavía. Pero un día yo quisiera tener mi gimnasio y enseñar a jóvenes a pelear. José, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo. ¡José! 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 Arranca el tercer round de la pelea pactada. Tres asaltos en Pomand, Texas. Esta pelea que fue en el Montag Center de la Universidad Lamar, en donde cientos de michoacanos se dieron cita para mirar a su peleador José Ceja, tercer round. Y continuaba encima de su contrincante Justin Salinas, de San Antonio, Texas. Le comentaba al principio que esta pelea la había pactado Ricardo Palacios, un peleador del Valle de Texas, conocido y amigo de José Ceja, que lo retó para ponerlo en vergüenza en público. Por alguna razón, Ricardo Palacios, simplemente a última hora, no se presentó. No hubo explicación. Mandaron a Justin Salinas para que peleara con Ceja. Ahí está Justin Salinas recibiendo el castigo, algo que no era para él, pero por honor se presentó, cumplió, enfrentó al peleador michoacano y sufrió el castigo. Las consecuencias. Trataba de controlar Salinas a José Ceja. No se podía, el peleador michoacano tenía control, peleaba en corto. Este hombre, que es de estatura un poco menos que Salinas, Salinas no podía pelear en corto porque de pies largos y brazos largos, le dificultaban para pegarle a Ceja. Ceja mantenía su cara pegada al pecho de Salinas y ahí lograba castigar al peleador de San Antonio, Texas. Lo mantuvo debajo de él prácticamente los dos primeros rounds. Y el tercero no era para menos. La misma esquina, el mismo lugar que había visitado Salinas. Salinas, los seis primeros minutos, ahí se encontraba. Una vez más con la misma llave, la misma técnica y más golpes. Ahí estábamos viendo, había peleadores profesionales de todo Estados Unidos que vinieron a ver esta pelea a Boman, Texas. La gente de Puerto Arturo se hizo presente en la comunidad michoacana también. José Ceja nació en Cotija, Michoacán, México. Tiene 26 años y muchos planes para el futuro en este deporte. También dijo que piensa poner su propio gimnasio y enseñar a los jóvenes a pelear de una manera profesional. No a botellazos como en congates, a carreras, en montones, montoneros, pandilleros. No, la pelea tiene su estilo, tiene su respeto y tiene su talento. Ahí estaba, se dio la media vuelta. Se lo quiso quitar Salinas. No se pudo, no pudo hacer mucho. Da la vuelta a Ceja y le cae encima. En el mismo lugar, en el mismo pecho y putiéndole golpes en la cara. En donde se pudiera. Sabía Ceja que tenía la mayor parte de la pelea ganada y no podía arriesgarse a perderla en los últimos momentos del tercer asalto que se estaba peleando en el Montag Center de la Universidad Lamar, aquí en Boman, Texas. Al sonar la campana, Ceja se deja caer para atrás. Había trabajado demasiado. Había permanecido sobre la pelea encima de su contrincante y castigándolo prácticamente los nueve minutos que duró la pelea. El campanazo final lo hizo relajarse, dejarse caer y descansar hacia atrás. Demostrando su profesionalismo, Salinas le dio la mano y le dijo ahí estaban ya los dos después de la pelea esperando el resultado del público, de los jueces. El público saludaba a Ceja. También felicitaban por su profesionalismo. Juntos de Salinas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!